Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio Singapur 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 2 de octubre se va a disputar el Gran Premio Singapur de la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos se correrá donde siempre ha sido en el circuito callejero Mariana Bay precisamente en la capital de Singapur que tiene el mismo nombre que este país y bueno, como sabemos este Gran Premio regresa a la Fórmula 1 luego de dos cancelaciones seguidas entre los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia que ya por suerte se está acabando y ahora la Fórmula 1 por fin va a volver a correr su Gran Premio Nocturno en Marina Bay y bueno, también decirles que es muy probable que Max Verstappen se convierta en campeón por segunda vez en este mismo Gran Premio así que les deseo suerte al piloto neerlandés para que gane este Gran Premio y se corone por fin campeón mundial y bueno, y con esto doy por finalizado esta previa, adiós, camifuera, chao